Cuando Lisa quedó embarazada, su marido Brian se alegró mucho. Sin embargo, tras el parto, rompió a llorar y se disculpó por haberle ocultado un gran secreto. Lisa y Brian eran novios desde el instituto. Tenían un plan de futuro muy claro. En cuanto acabaran los estudios, querían casarse. No querían esperar demasiado para tener hijos, ya que ambos querían una familia numerosa. Tras una boda de cuento de hadas, la joven pareja se acomoda a la vida en común. Estaban contentos con la compañía del otro. El siguiente paso lógico era quedar embarazados. Tras seis meses de intentos, la pareja empezó a preocuparse. El médico que les atendió les dijo que se relajaran. Estaba convencido de que se quedarían embarazados de forma natural muy pronto. Sin embargo, tras más de un año de intentos, la pareja volvió al médico. Después de hacerles pruebas exhaustivas, les dio una noticia inquietante. Brian tenía un recuento de espermatozoides muy bajo, por lo que las posibilidades de concebir eran casi nulas. El médico remitió a la pareja al psicólogo del hospital, que les hablaría de las opciones que disponían para tener sus propios hijos. Durante los seis meses siguientes, Lisa y Brian optaron por creer en un milagro. Aunque las posibilidades de que Brian engendrara un hijo eran muy escasas, aún existía una posibilidad. Sin embargo, cada prueba de embarazo confirmaba la triste noticia. Intentar tener un hijo y no conseguirlo suele ser un factor de tensión. Lisa y Brian estaban decididos a no seguir ese camino y por lo tanto hicieron un esfuerzo adicional para trabajar en su relación. Pasaron mucho tiempo con la familia de Brian, que vivía cerca, y la pareja recibió mucho apoyo. Aunque todos intentaron convencer a la pareja de que su amor mutuo era suficiente, les costó mucho abandonar el sueño de tener hijos biológicos propios. Tras más de dos años de intentar concebir sin éxito, la pareja volvió a sopesar sus opciones. Estaba la perspectiva de la adopción, pero de algún modo querían reservarla como última opción. Así que el psicólogo les habló de la concepción con un donante de esperma. Aunque al principio a Brian le costó aceptarlo, sabía que Lisa estaba deseando ser madre y no quería privarla de ese sueño. Cuando el psicólogo les explicó que podían elegir al donante a partir de un perfil, la pareja supo que esa era la mejor opción. Al menos podrían elegir un donante de esperma que se pareciera mucho a Brian. Como Brian tardó unos meses en tomar esta importante decisión, la pareja estaba impaciente por ponerse manos a la obra y concertó una cita con el banco de esperma. Lisa se apresuró a rellenar los formularios. A Brian le pareció un poco raro que ella eligiera un donante de la lista que le habían preparado. Estaba más nerviosa de lo que él esperaba, pero pensó que era porque ahora tenía que someterse al proceso. Solo seis semanas después de que se produjera el primer proceso de fecundación, la pareja obtuvo un milagro. Lisa estaba embarazada. Brian estaba muy emocionado. A pesar del apoyo del psicólogo, se obsesionó con averiguar quién era el padre biológico. Intentó obtener más información del banco de esperma, pero no le podían proporcionar más información. En general, el embarazo transcurrió sin problemas. Lisa se cansaba hacia el final, pero aparte de eso, era una futura mamá joven y sana. Sin embargo, las cosas estaban a punto de ponerse difíciles para ella. Aunque se había prometido que nunca tendría secretos con Brian, llevaba uno oscuro en el corazón. Lo único que Brian y ella habían deseado siempre era tener su propia familia. Ahora tenía que tomar medidas drásticas para asegurarse de que su sueño se hiciera realidad. Como la tensión arterial de Lisa se había disparado en los últimos meses, el bebé nació por cesárea tres semanas antes. Lisa estaba sedada y Brian tuvo que esperar fuera del quirófano mientras le daban a luz. La enfermera lo revisó, lo lavó y luego lo llevó a la sala de recién nacidos. La pareja había decidido no revelar el sexo del bebé antes del nacimiento. Se habían prometido que verían juntos qué bendición se les había concedido. Durante la primera hora, más o menos, mientras Brian esperaba que Lisa se despertara, pudo contener su curiosidad. Pero el bebé necesitó que le cambiaran el pañal y no pudo resistirse a confirmar sus sospechas. Era un niño y tenía el mismo aspecto que después de nacer. Sin duda, algo que el banco de esperma había hecho muy bien era hacer coincidir los rasgos del padre con los del donante de esperma. Cuando Lisa se despertó, allí estaba Brian con su hijo en brazos. Le entregó el bebé a su mujer, que empezó a llorar. Era comprensible, ya que a esta pareja se le había hecho muy cuesta arriba ser padres. Brian había oído hablar de la depresión posparto y ahora estaba convencido de que Lisa la padecía. No paraba de llorar y aunque se daba cuenta de que estaba muy contenta de tener al bebé en brazos, era como si llevara una especie de sentimiento de culpa. Intentó consolarla y decidió no decirle que había atisbado de antemano el sexo de su hijo. Cuando Brian llegó al hospital a la mañana siguiente, se encontró con su hermano David, que iba a ver a Lisa y al bebé. Brian estaba un poco desconcertado por su presencia, pero aparte de eso, estaba orgulloso de mostrarle a David a su hijo. David nunca se había casado y no tenía hijos propios, así que era una oportunidad para que su hermano compartiera el milagro de una nueva vida. En cuanto los dos hermanos entraron juntos en la habitación, se produjo una extraña tensión. Lisa empezó a llorar de nuevo. Brian no soportó esperar ni un segundo más y se encaró con su mujer. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que no me cuentas? Entonces David tomó la palabra. Brian, por favor, no te enfades conmigo y con Lisa. Lo que hicimos fue porque pensamos que sería la mejor solución para ustedes. Decidimos no decírtelo hasta después del parto porque Lisa dijo que, de lo contrario, nunca habrías estado de acuerdo. A estas alturas, Brian estaba confundido. ¿De qué hablaba su hermano? ¿Qué secreto podían estar ocultando? ¿Estaban teniendo una aventura delante de sus ojos? Fue cuando Lisa tomó la palabra. Quedé embarazada del donante de esperma que los dos seleccionamos en el banco de esperma. Mientras tú seguías considerando esta opción, me acerqué a David. Le pedí que donara esperma para que pudiéramos tener un hijo ligado a ti. David dudaba, pero le convencí de que era la única manera de hacerlo. Sabía que tenías problemas por no saber quién era el padre biológico. ¿Cómo sabías un número de donante? Por eso pude elegir tan rápido el día que tuvimos que tomar una decisión. Siento mucho no haberte lo dicho. En la habitación reinaba un silencio. Entonces Brian se echó a llorar. Se volvió hacia su hermano y lo abrazó. Después de abrazarlo un rato, se dirigió a su mujer. Tienes razón. Nunca habría accedido a esto, pero en retrospectiva, ahora sé que hiciste lo correcto. También tengo un secreto que revelarte. Descubrí el sexo de nuestro hijo mientras aún estabas inconsciente. Entre lágrimas y risas, la pareja decidió llamar David a su hijo y convertir a su tío en una parte importante de su vida. Esta historia podría haber tenido un final muy diferente, pero nos alegramos de que esta familia tan unida consiguiera encontrar la paz con esta decisión. ¿Qué opinas de la elección de Lisa? ¿Habrías sido capaz de guardar un secreto así? Cuéntame en los comentarios. Hasta la próxima.